Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de Toque de Espaldas, gracias de verdad por todo el apoyo que nos brindan a este proyecto, a este programa, gracias de verdad por todo el apoyo, y pues bueno, tenemos un gran invitado el día de hoy, antes de presentarlo, pues les cedo la palabra a mi compañera de programas, Néstor Campo, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hasta mañana. Hola, muy buenas noches, contenta de estar un miércoles más aquí en Toque de Espaldas, y bueno, el día de hoy tenemos un gran invitado, el rebelde mayor está con nosotros, entonces, este, las personitas que se conecten, déjenos sus comentarios, saludos, preguntas que tengan para nuestro invitado el día de hoy, y también que compartan la transmisión para que más personas puedan disfrutar de esta increíble entrevista que tenemos el día de hoy. Adelante, Alex. Así es, pues, este programa está hecho también para ustedes, nos gusta interactuar también con ustedes, así que dejen su comentario, su pregunta para nuestro invitado, que es, Forneo, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches a todos ustedes, pues bien, mira aquí, agradeciéndoles el espacio siempre, agradecidos por esta gran invitación, y pues bueno, vamos a pasar un buen rato. Muy bien, así es, pues bueno, hoy vamos a hablar acerca de tu carrera, de tu evolución, y pues invitamos al público a que deje su pregunta y comentario, déjenos la cuenta. Adelante, Certa. Pues bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. Quisiéramos que nos compartas cómo surge tu gusto y este acercamiento por la lucha libre. Oh, vaya, güey. Entonces, desde chiquillo, él me llevaba a las funciones y fue como me fui involucrando a este bonito deporte. Nos comentas que desde los ocho años empezaste a entrenar. Este gusto surge desde muy pequeño. ¿Cuánto tiempo duraste entrenando para ya ser y debutar como luchador profesional? No, fíjate que duré un buen de tiempo. Entrené desde los ocho años hasta los quince, dieciséis. Puro entrenamiento. Después, por cuestiones familiares, tuve que dejar de entrenar y me dediqué a mis estudios y a otras cosas. Retomé a entrenar cuando tenía diecisiete años, dieciocho. Y de ahí me basé todavía dos años más para debutar cuando cumplí veinte años. Entonces, ahorita ya tenemos que en el ámbito ya profesional apenas llevo seis años. Ok, muy bien. Adelante, Alex. Pues mira, fíjate que yo cuando empecé a entrenar y todo eso, pues mi ámbito era la López Mateos, ¿no? Todo el rumbo de Tlanepantla y todo eso, pues a mí me gustaba mucho cómo luchaba el profesor Rocky Santana. En esos tiempos estaba el señor Judas, el traidor, estaban los porros allá en la López Mateos. Entonces, ellos fueron como mi primera vista hacia este deporte. Ya después, pues ya empecé a ver otro tipo de encuentros, ¿no? Ya televisión y todo eso. Y pues bueno, creo que alguien que me llamó mucho la atención fue el señor Perro Guay. Ok. ¿Y recuerdas de esas primeras fotos que te tomaste? Porque a lo mejor ahorita en la actualidad, pues obviamente ya eres un luchador e incluso te piden fotos a ti. Pero en la cuestión de como aficionado, ¿recuerdas esas fotos que pediste por primeras veces? Sí, claro. Mira, pasó algo muy chistoso cuando entré al Consejo Mundial de Lucha Libre. Tenía yo una foto cuando yo estaba más pequeño con el profesor Volador Junior y encontrármelo en el Consejo Mundial. Y un día estábamos entrenando y llego con esa foto y le digo, mira, profe, nos empezamos a reír de, pues, ¿cómo es la vida? O sea, no, en ese momento yo aficionado y ahora en esos momentos perteneciente a esa gran empresa. Y pues bueno, creo que han sido uno de los recuerdos más padres que pude compartir con alguien que me tomé la foto en ese momento a con alguien con el que yo ya estaba trabajando. Muy bien. Adelante, Santa. Ya nos compartiste un poquito esa parte de tu gusto que empezó desde muy pequeño y que empezaste a entrenar. ¿Tu familia cómo tomó esa parte? El que tú hayas, les hayas dicho que querías entrenar Lucha Libre. ¿Te querías dedicar a este bonito deporte? Pues mira, yo no vengo de familia luchadora, ¿no? Entonces, soy el primer luchador de mi familia y para mi madre creo que fue muy duro, ¿no? Desde los entrenamientos yo llegaba bien golpeado. El profesor Rocky Santana es uno de los profesores más duros que pueda haber en este ambiente. Entonces, yo ya llegaba desde los entrenamientos, pues ya golpeado, ¿no? Y ya cuando decidí, pues empezar a dedicarme a todo esto, recuerdo muy bien que la primera lucha que fue a ver mi madre fue una lucha sangrienta que tuve por ahí en la calle en esos tiempos alocados. Entonces, mi madre estaba súper espantada y me decía que cómo podía yo dedicarme a todo esto, qué mejor estudiar y todo eso. Y pues bueno, ahorita ya llevamos seis años, casi siete, en este bonito deporte. Excelente. Y bueno, esa parte cuando ya te dicen que vas a debutar, ¿ya tenías tu nombre y el diseño de la máscara que portas ahorita? Sí, pero mira, el tránsito de mi máscara han sido tres cambios de imagen. El nombre desde un principio siempre ha sido Forneo, ¿no? Mi primera máscara era Las Alas de un Dragón y ya después ahí entré a una empresilla chiquilla llamada Revelación Lucha Libre Iztapalapa. Cambié de máscara. Volví a cambiar de máscara cuando ingresé a Big Lucha. Ahí me hice otro cambio de imagen. Saliendo de Big Lucha, entrando al consejo, mi máscara la modificé un poco y pues bueno, ahorita ya este es el diseño que caracteriza a Forneo. Ok, y retomando un poquito de esta parte, ¿nos podría decir qué significa tu nombre, Forneo? Sí, Forneo es un dragón protector de demonios. Entonces, por eso es el dragón del aire, por eso es la rudeza, Forneo. Cuando yo empecé a buscar mi nombre, me gustó mucho la historia de ese dragón, ¿no? Que decía que no iba a poder hacer amigo de todos los demonios. Puede haber muchos demonios en el infierno, pero eso lo iba a proteger a uno, al que sea leal a él. Y creo que eso fue lo que me gustó de esa historia. Ok, muchas gracias por compartirnos esta parte, esta historia de tu personaje. Adelante, Alex. Muy bien. Ahorita que estábamos platicando acerca de la familia, ¿crees que en algún momento ellos, a lo mejor no es que no creyeran, pero pensaron que a lo mejor era un gusto y nada más? Que cuando entrenaste dijeron, ah, pues ya se le va a pasar, es como de, pues un gusto de unas semanas, unos días, y ya de ahí quedó. Sí, claro, creo que, pues como te digo, yo no vengo de familia luchística, entonces ellos pensaron que era como un hobby, ¿no? Ya cuando empiezo ya a adentrarme más a esto, a empezar a luchar, yo empecé a luchar en la calle, empecé a luchar en los mercados, ahora sí que empecé desde abajo, a mí sí me tocó molerear, entonces, este, y me da mucho gusto, ¿no? Como empecé desde abajo, imagínate, empezar en la calle y terminar en la Arena México, creo que no muchos luchadores pueden decir eso. ¿Y cómo te fuiste acercando a tu primer profesor o al lugar donde entrenas? Porque creo que luego a veces muchos jóvenes o muchos adolescentes o muchos niños que quieren entrenar en la lucha libre, pues ahorita ya hay ciertos lugares o ciertas arenas donde ya hasta tienen su publicidad, tenemos clases tal día, ¿no? Pero a lo mejor en tu momento, ¿a ti cómo fue que te empezó la idea de buscar un gimnasio, de buscar donde entrenar o encontrarte con un profesor? Te repito, yo empecé a entrenar por mi tío, ¿no? Él conocía al profesor Rocky Santana, íbamos a cubrir, a esa edad yo le ayudaba a mi tío a cubrir ciertas cosas de la revista, me ponía a trabajar desde los ocho años con él en esa parte de la revista, yo le dije, tío, quiero entrenar, quiero practicar todo esto, me presentó al profe Rocky Santana y ese fue mi primer acercamiento a un entrenamiento con ellos. Ok, por aquí Colosio Poza Rica dice, saludos a Forneo Rivalde Mayor desde Poza Rica, Veracruz. Ah, un saludo a todos ellos, fíjate que estuvimos apenas el fin de semana pasado por allá, siempre que vamos a Poza Rica son unas personas muy cálidas, ya por allá tenemos unos amigos que son muy increíbles con nosotros, creo que la afición se vuelve parte de la familia de un luchador, ¿no? Por eso decimos que en cada ciudad que vamos tenemos una hermandad ahí con Ania. Y por aquí Hernández, Edgar, dice, ¿cuál es tu meta más grande dentro de la lucha libre? Pues mira, yo me propuse varias metas, ¿no? Hace tiempo cuando, creo que, y me hicieron una entrevista igual cuando estuve en Big Lucha y me hicieron esa pregunta, ¿sabes cuál era tu meta de Forneo en ese tiempo? Y mi meta fue pertenecer a una empresa, ganar algo en una empresa grande, en una empresa reconocida, y lo logré. Entré al Consejo Mundial de Lucha Libre, gané el torneo de escuelas 2024, fui el ganador, yo estuve en la final contra Sherwa y fui el que le dio ese trofeo a la Ciudad de México. Ahorita, ¿cuál es mi meta? Pues creo que es ahora ser conocido en el ámbito independiente, en el ámbito internacional. Creo que es algo por el que estoy trabajando en estos momentos. Y pues bueno, ahorita con los proyectos que hay, creo que es algo que se puede lograr ya no muy lejano. Muy bien. Por aquí, Edgar, dice, una gran máscara. Y Sergio Romero dice, saludos, saludos, gracias por ver la transmisión, saludos. Saludos a todos, saludos. Retomando un poquito la de tu debut, ¿recuerdas cuándo fue, en dónde y con quién ibas de compañero y quiénes fueron tus rivales en esa ocasión? ¿Y alguna experiencia que te haya marcado en ese momento? Mira, fíjate que mi debut fue muy raro. A mí me hubiera gustado debutar en la arena que empecé, ¿no? Pero por cuestiones familiares me tuve que ir a vivir al oriente y empecé a entrenar en el gimnasio del señor Starman. Y ahí estaba el profesor Jaque Mate. Este, él fue el que me debutó, él fue en la arena Azteca-Budocan, con unos, todavía me acuerdo de mis rivales, era un señor llamado Demen Extreme, creo que él todavía anda activo por ahí. Este, Demen Extreme, Jaque Mate, y creo que esos dos fueron mis rivales. Entonces, fue así ya siete, ocho años ese debut, fue en la arena Azteca-Budocan, entonces, creo que para mí enfrentarme, para mí es una leyenda del señor, ¿no? Entonces, enfrentarme en el debut con él y Demen Extreme, creo que fue algo muy agradable para mí. Sin duda, yo creo que esos nervios y esa experiencia de subir al ring con estos luchadores que acabas de mencionar, sin duda marcaron esta parte del inicio de este personaje, que ahora vemos en un muy buen camino y sabemos que siguen y van a seguir muchas cosas mejores. Hace un momento mencionabas esa parte de las metas, de llegar en este caso, y ya tuviste la oportunidad de llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿En algún momento lo veías ya muy cercano a ese momento? ¿O pensabas que todavía faltaba un poco más de tiempo para poder estar en las filas del Consejo Mundial? Mira, yo llegué al Consejo Mundial de Lucha Libre, llegué preparado, no llegué probando, no llegué el a ver qué pasa. Cuando yo entré, el momento en el que yo entré al Consejo Mundial de Lucha Libre, fue en un entrenamiento con el profesor Tony Salazar. Tony Salazar y Alexis Salazar fueron los que me vieron, los que estuvieron atrás de mí en mi proceso en entrar al Consejo Mundial. Entonces, yo entro a septiembre, julio del año pasado, entro a entrenar al Consejo Mundial de Lucha Libre, y junio, julio, en agosto, me dan a mí, agosto, septiembre, a mí me dan la noticia de que se viene la temporada del torneo de escuelas 2024, y el profesor Tony Salazar me dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi gallo, yo te puse a ti y tú vas a bajar ya con los profesionales a empezar para que empieces a calarte con las estrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Llego a entrenar ya con el elenco del Consejo Mundial y no descuadre, ¿no? Creo que al contrario, me gané el respeto, el respeto de los compañeros de ahí, y pues bueno, ahí se fue trabajando hasta que llegó el momento de entrar al torneo de escuelas, y pues bueno, creo que lo que se hizo ahí, no fui yo solamente, ¿verdad? Creo que fue un trabajo en equipo ahorita con grandes compañeros que tuve ahí, legendario, que fue el primero que nos dio el pase a la final para el torneo de escuelas, y llegar, y yo llevarme ese trofeo, no fue nada preparado, fue un esfuerzo que yo ya venía haciendo, que llegué, lo logré, me lo propuse, y pues bueno, salí con la mano en alto. Ok, adelante Alex. Gracias, aprovecho también a saludar a Claudia Torre, dice hola, saludos a todos. Cayo Maldá, dice saludos desde Ciudad Juárez, saludos a los sajueritos. Alberto Ramírez, dice saludos, Sarito Campo, nos vemos pronto en la bella airosa, y qué mejor que la majestuosa arena afición Pachuca Hidalgo. Saludos, gracias por ver la transmisión. Hernández Edgar, te pregunta, Forneo, si te gustaría formar parte de la caravana tres veces. Mira, fíjate que fue algo muy chistoso, antes de entrar al Consejo Mundial, no sé si ustedes recuerdan, hubo un tryout, llamado Lucha por el Barrio, de AAA, pues ahí estuvo Forneo, Forneo estuvo con, yo llegué a la final con los que ganaron, que en su momento era Dirk Angelo, y este, legendario los hermanos. Yo estuve con ellos en esa gran final, pues bueno, yo me quedé con el cuarto lugar de Lucha por el Barrio, y pues bueno, en ese momento yo ya decidí, tenía esas propuestas por parte del Consejo, y pues bueno, me decidí irme allá, y todo está abierto, ¿no? Si alguna vez se llega a esa plática con la Tres veces Estelar, pues claro, creo que una vez lo dije en una entrevista, quiero ser uno de esos luchadores que ha pisado todo, entonces yo no me niego a nada, no me cierro a nada, y si en algún momento se llega a dar la oportunidad de estar dentro de esa empresa, pues también ahí vamos a estar. Sí, también creo que también los tiempos han cambiado, ¿no? De que puedes participar en algunas empresas, siempre y cuando, como dices, termines bien, luego pues suceden algunas otras cosas, pero los tiempos han cambiado, incluso hay luchadores que un día están aquí, y al otro día están en otro lado, entonces creo que eso también permite que como luchador también te desnudo, y experimentes, haya también nuevas rivalidades, nuevos enfrentamientos, creo que también el público es lo que también busca, ¿no? Que haya cosas frescas dentro de la lucha libre. ¿Tú cómo has visto esa transición de la lucha libre que es distinta a lo que era un poco antes, sin perder su esencia, pero que también los tiempos han cambiado? Sí, mira, lo que pasó, te voy a platicar lo que pasó dentro del consejo, yo estando fuera, antes de entrar al consejo, por mí me he caracterizado por ser un luchador aguerrido, rebelde, a mí me encanta, me fascina mucho la lucha libre, la lucha sangrienta, entonces en la empresa que estaba antes de entrar al consejo mundial de lucha libre, tuve una rivalidad con uno de mis profesores, que fue el señor Estrella, Caide, llegando a una lucha mano a mano, en una lucha sangrienta, creo que todo mi proceso de la rivalidad con él, con sus alumnos, todas las luchas, todas las luchas hubo sangre, creo que me he caracterizado por ser un luchador rudo, un luchador aguerrido, y pues bueno, imagínense, traer ese ritmo de trabajo, y entrar al consejo, donde es la seria y estable, todo es ras de lona, pero bueno, a pesar de esa trayectoria que tenía de venir alocado, por así decirlo, entrar a la sede y estable, y aún así, con mi estilo, con lo que trae Forneo, ganar ese torneo, creo que no cualquiera lo hace, creo que demostré que soy un luchador completo, no solo soy un luchador que pega por pegar, demostré que soy un luchador preparado, y pues bueno, creo que ahorita salir, y volver a agarrar, o tener que agarrar esa esencia que yo tenía, tras estando en el consejo, y ahorita estando fuera, creo que es algo que va a hablar bien de mí. Claro, y sobre todo también con un gran profesor, como lo es el profesor Skyde, entonces, era esa parte de la juventud, con la experiencia, ahora estás en el terreno independiente, no te cuenta, si te lo topas, ¿qué pasaría con el profesor, otra vez arriba de un rinco? No, pues ya, yo lo dije una vez, no creo que ya, ese don ya está como para, para que se retire, yo se lo dije, y lo que digo, lo sostengo, ya su marcapasos en sus momentos, a mí me daba, me daba pánico, que le fuera a dar un infarto arriba del cuadrilátero, mis respetos, me aguantó el ritmo, me aguantó los madrazos, me aguantó los golpes, y pues bueno, pero ahorita, para él, le tengo otra leyenda, ahorita estar perteneciente a Fuerza Guerrera, Tim, creo que es algo que ahorita está dando que hablar, los vale madre, hoy a lo que se presentó, ahí en la conferencia de la despedida del Hijo del Santo, llegar y estar a la espalda de una gran leyenda, como es el señor Fuerza Guerrera, creo que no es cualquier cosa, ¿no? Así es, hablando de este, de este concierto, y parte del Fuerza Guerrera, Tim, ¿qué significa para ti pertenecer y ser parte de él? Se ha significado todo, imagínate, yo quiero ser un rudo, y estoy aprendiendo del mejor rudo que hay en este deporte, creo que para mí, esos secretos, esos tips, esas enseñanzas que a mí me da, es muy apreciable, ¿no? pertenecer ahorita a Fuerza Guerrera Tim, a los vale madre, a lo que se puede dar y a lo que se va a dar, creo que es un impulso más a lo que es Forneo, ¿no? Así es, adelante, Charita. Ahorita, nos comentaste un poquito sobre estas luchas que tuviste con el profesor Skyde, sabemos también que eres un luchador muy joven, y has tenido grandes encuentros en el término independiente, en la empresa, pero, ¿alguna lucha que hasta el momento, o sea, haya sido la más difícil en tu carrera? Creo que la más difícil, pero que lo logré fue la final del torneo de escuelas, ¿no? Todos conocen lo que es Shelwa, ahorita es un luchador que está dando que hablar también dentro del Consejo de Lucha Libre, yo no demerito a ningún compañero, creo que, al contrario, demeritarlo a él es demeritarme a mí como luchador, ¿no? Es buen luchador, es buen compañero, pero fue una lucha aguerrida, imagínate, de 8 contra 8, y quedar al final él y yo, y más aparte aventarnos ese mano a mano ahí, en la Arena México, con toda la afición, un viernes espectacular, los dos cansados, y que al final, pues la garra, lo que yo traía, lo que yo traigo, le gané a ese compañero, creo que ha sido de las, la lucha más difícil que tuve, pero con más gozo. Mencionas ahorita un poquito esta parte del público de la Arena México, sabemos que obviamente en cada arena el público es diferente, el ambiente es diferente, ¿cómo influye para el rebelde mayor esta parte que el público en su carrera? El público ha influido mucho, imagínense, yo siempre lo he dicho, venir desde cero, desde que la gente no me conozca, desde que, empezar en la calle, empezar luego, luego empresas chicas, empresas medianas, llegar a una empresa grande, donde ya el público no solamente es mexicano, sino también es mucho el extranjero, recibir esos mensajes, yo estando aquí en casa, recibir los mensajes de, de personas de Japón, de Estados Unidos, de Australia, Nueva Inglaterra, para mí, ha sido maravilloso, creo que estar también dentro del agrado del público es parte fundamental, y pues bueno, ahorita estamos empezando un nuevo, una nueva era para mí, y llegar a todo México, creo que eso es algo muy, muy importante para mí. Así es, y sin duda creemos, y estamos seguros que no nada más en México, sino en el extranjero, vienen cosas muy, muy interesantes para, para el rebelde mayor. Adelante Alex. Por aquí el luchador Megastil dice saludos, saludos, gracias por ver la transmisión amigo, gracias, un saludo. Hablábamos acerca de, de, de tu evolución, y en la parte del equipo, cómo le vas dando una idea distinta, porque lo estás marcando como ciertas etapas, no como las etapas que has tenido, en ciertos lugares, pero cómo se te van ocurriendo las cosas, decir bueno, ya voy a dar un nuevo paso, pero ya no tiene que ser el forneo de antes, ni el primero, tiene que ser un nuevo forneo, por así decirlo. fíjate que tomé otro paso ahora, yo siempre he usado mallas, siempre he usado las, las mallas tradicionales, la vez pasada, hace 15 días, tres semanas, fue la función de lucha libre elite, y ahí decidí cambiar nuevamente la vestimenta, y creo que es algo con el que yo me siento cómodo, me siento confiado, y es, se viene una nueva imagen de, de, de forneo, entonces, creo que, que eso también va a dar mucho de que hablar, no perder mi esencia, no, no perder mi estilo, pero, sí darle esos colores que necesita también la gente. Una disculpa, una duda, forneo, antes de la lucha libre, o fuera de la lucha libre, ¿te gusta algún otro deporte, o practicas algún otro deporte? No lo practico, pero, en su momento, me, me gustaba mucho el, el fútbol, este, lo, lo practicaba cuando tenía 14, 15 años de edad, era bueno, era bueno, pero, pues bueno, al final, este, yo, de lleno, lucha libre 100%, y pues bueno, ahorita, practicarlo fuera de, pues no, verdad, ahora lo que tengo que hacer más, es, es cuidarme, entonces, este, ya, lucha libre 100%. ¿A qué equipo le vas, forneo, o a qué equipo le ibas? Fíjate que, que lo odiaban mucho, pero yo soy cementero. Ok, ya, 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 ya entendimos. ¿Qué encuentras en la lucha libre, forneo, que, que a lo mejor no crees que hay otra disciplina? ¿Qué es lo mágico que tiene la lucha libre? Ah, son muchas cosas, mira, a mí la lucha libre me ha dado disciplina, me ha dado constancia, creo que todos los deportes tienen sus, sus altas, ¿no? pero a mí la lucha libre me dio un carácter, me ha formado como, como persona, como profesional, y creo que eso es lo mágico ahorita, ¿no? Lo, lo que se está haciendo dentro de la lucha libre como personal y profesional para mí, es, es algo mágico que está pasando ahorita. Ok, perfecto, adelante, Certa. A ver, forneo, cuéntanos un poquito, este, sabemos que perteneciste a alguna facción en su momento, eh, ahorita si, pudieras la oportunidad de formar una facción, una tercia, eh, ¿con quién te gustaría hacerlo? Pues bueno, ahorita les digo, se está, se está cocinando lo que es los, los vale madre, entonces, ahorita esta facción se, la, la está encabezando el señor Fuerza Guerrera, y la estamos complementando con, con hija de Fuerza Guerrera, ¿no? Creo que, eh, es una facción que poco a poco, eh, va a haber una sorpresa, todavía no, no la anunciamos, bien como se debería, pero es porque estamos cocinando algo por ahí. Ok, muy bien, ¿y qué significa para ti llegar a las arenas, que te pidan las fotos, un autógrafo, y cuando subas al cuadrilátero, escuches corear tu nombre, que la gente te esté apoyando, eh, obviamente, eh, el, el público dividido, pero, ¿qué es esa sensación que siente Fuerza Subir al cuadrilátero? Mira, fíjate que, una de las mejores experiencias fue, eh, después del torneo, la gente de, de, de la Arena México, pues ya me empezaba a ubicar, ¿no? Entonces, hubo un encuentro en la México y en la Coliseo, donde, donde el público ya, eh, mencionaba y gritaba mi nombre como rudo, entonces, eso para mí fue muy impresionante, y salir del consejo, y en las arenas donde me he presentado igual, empiecen a gritar, creo que es algo, muy pardí, muy hermoso que me ha pasado ahorita, y que me está pasando en mi carrera, y que sé que van a pasar cosas mejores, pero creo que son las satisfacciones que te da la lucha libre. Totalmente de acuerdo, adelante Alex. Tu micrófono. Sí, es que, por eso preguntaba si ya me escuchaban, pero ya, ya me escuchan. Es que ahorita que estábamos hablando de, bueno, que estábamos hablando de la rudeza, pues yo recuerdo esa lucha en contra de la Delta, Ford, que la verdad, pues sí, los traían, los atacaban fuera del ring, o sea, era una cosa tremenda, la rudeza que tenía, bueno, que te caracteriza siempre, bueno, en este caso con tus compañeros, pero es algo que ya el público, pues siempre identificó en ti, ver ese rudo, la gente te apoya, no hay gente que es ruda 100%, en ningún momento has dudado, decir, bueno, hoy como que el bando técnico me hace ojos, en algún momento no te ha pasado. creo que los que dudan de eso son de otro lado, ¿no? Pero, Borneo desde su nacimiento ha sido rudo, fíjate que, mira, en Big Lucha, esos encuentros con, con Ex, así, Radioactivo, Cometa Maya, creo que fueron encuentros muy increíbles que dimos, no solo yo, mi bando estaba, en ese momento tenía una, una facción llamada los Heer Flyers, Torito Negro y Sol, creo que éramos, tres locos que querían hacer todo arriba del ring, y eso se demostró, la verdad, sacamos unas buenas luchas con la Delta Force, creo que, es más, salí del consejo, y hubo muchas preguntas, ¿no? El que, si nos íbamos a reunir otra vez, el que si se iba a dar otra vez, esa lucha contra ellos, y pues bueno, quién sabe si eso pasa, ahorita mis metas y mi mente está en otro lado, pero bueno, no, no hay que perder, que sí fueron unos grandes encuentros con ellos, y que bueno, en cualquier momento también podría volver a pasar, ¿no? Sí, pobrecito lo de la Delta, sí la, sí la sufrían, en esos, en esos ratos, ahí en Big, pero, yo se los dije una vez, y saliendo, y hubo una entrevista donde se los repetí, le digo, ustedes, se quedaron en su nido, se quedaron en su casa, siguieron siendo los mismos mediocres de siempre, y Fornó evolucionó, Fornó avanzó, y Fornó llegó hasta donde he llegado, y pues bueno, qué decir de estos tres jóvenes ahora, hay por si la Delta lo está viendo, hay, 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 ya hay jerarquía, ahora sí puedo decir que, hay niveles, y ahora, ellos, si se quieren enfrentar a mí, tienen que llegar ahora a mi nivel, así es, así es, porque cuando estabas en Big, pues sí, eras como que el nuevo, el recién llegado, entonces, pues ahora las cosas han cambiado, fui el nuevo para ellos, pero, yo sabía de mi calidad, avancé, progresé, de por sí son tres enanos, no sé si los conozcan, o si los han visto en vivo, son tres personitas que me llegan aquí al hombro, y pues bueno, ahorita, primero que se queden en su, en su casita, en su nido, ahí donde los cuidan, y los protegen, te los dije, nunca hicieron nada, nunca van a hacer nada, y siempre se van a quedar ahí, entonces, yo le puse un ejemplo, tuve un encuentro, apenas cuando llegué al lead, tuve mi reencuentro con Torito Negro, y le dije, hermano, hermano, esto se trata de avanzar, de evolucionar, yo era el líder de los Hill Flyers, y le dije, como líder, les puse el ejemplo, sálganse de su zona de confort, vayan, arriesguense, si se puede, y pues bueno, la Delta Force, creo que ya ni están juntos, no sé si existan todavía, entonces, ahí que se queden, creo que nada más quedan dos, creo que nada más andan dos por ahí, pero bueno, ya tocando unos temas ya más actuales, hablando de la, de estar con el señor Fuerza Guerrera, de estar con leyendas, incluso aparecer, en eventos tan importantes, ¿contra qué leyenda te gustaría, pues enfrentarte? a lo mejor, los has admirado, pero que llegue al día, llegue al día, o llegue al punto, que a lo mejor, estos nuevos puertos, que vienen por ti, que digas, ¿sabes qué? voy sobre esta persona, o sobre esta leyenda, me gustaría, quizás no mano a mano, pero a lo mejor, incluso un dos contra dos, un tres contra tres, ¿a quién te gustaría, topar en un ring? creo que me gustaría mucho, enfrentarme contra el señor, Elia Park, es otro rudo, que admiro, y bueno, me gustaría, dicen que es recio, entonces, me gustaría ponerme, al tú potú, con el señor, y pues bueno, también, con sus hijos, creo que, que sería, un encuentro para mí, que voy a buscar, que voy a trabajar, y si en algún momento, se va a dar, es demostrar, por qué, tengo que ser yo, este, la nueva idea, de otro rudo. Adelante, Sarito. Bien, pues sabemos que, dentro de la lucha libre, no están exentos, de algún accidente, alguna lesión, ¿has tenido, alguna lesión fuerte, que te haya dejado, fuera de los cuadriláteros, algún tiempo? Lesión fuerte, como fractura, o algo así, no, he tenido, lo normal, no, que, que son esguinces, nada más, desbalances de rodillas, por ejemplo, algo me pasó, muy chistoso, antes de la final, del torneo de escuelas, justamente, este dedo, en un entrenamiento, se fue completamente, para atrás, entonces, yo llegué, a la final, del torneo de escuelas, con el dedo, medio ajustado, y, pero ahí en fuera, la verdad, a pesar de todas las locuras, que he hecho, fracturas, o eso, no, gracias a Dios, no he tenido. Ok, y bueno, ¿cuál ha sido, cuál es, eh, alguna de tus arenas favoritas, donde, donde te has, donde te has presentado, donde te sientes más a gusto, o sientes que la gente, es más cálida, eh, o en el ambiente como tal, en vestidores, este, todo lo que conlleva, la lucha libre. Mira, la, la primera, la, la arena que, que más me ha gustado, por obvias razones, creo que fue, la arena México, ¿no? ¿Quién no quisiera pisar ahí? Entonces, eh, para empezar, la arena México, fue, este, la arena que yo, desde chico, soñé pisar, que pisé, y, pues bueno, ahorita, hablando en el ámbito independiente, este, fíjate que, que, he ido, apenas mi tercera vez, que fui a la monumental, la arena Poza Rica, y creo que es una arena, que me está, acogiendo, que me está arropando, tiene una afición, eh, muy cálida, entonces, creo que, esa se está convirtiendo, en, en mi, en mi mundo foráneo, la arena favorita para mí. Ok, y bueno, en esta parte de ser luchador independiente, ¿qué es lo más complicado, lo que te has tenido que enfrentar, siendo, o estado en este terreno ya independiente? Creo que lo más difícil es que en el ámbito independiente, hay compañeros buenos, de calidad, entonces, creo que, darme a conocer, ¿no? Pedir ese, esa oportunidad, de, de, de darme a conocer, ahorita, gracias a Dios, se está logrando, se está haciendo, eh, ya, hay como, esas agenditas, ahí, para que, fuera del, del consejo, empiecen a conocer, a, a forneo, creo que esa fue mi tarea, salirme de ahí, y, y darme la tarea de que la gente me empiece a conocer, como, en el ámbito independiente. Ok, excelente, adelante Alex. Aprovecho también a saludar, Perla Negra CH, que dice, saludos a todos, saludos, eh, forneo, ¿qué tan complicado, hay nervio, bueno, siempre hay nervios, ¿no? Pero, en la cuestión de, llegar a una arena distinta, a un público distinto, ¿qué tan difícil es, qué tan nervioso te pone? Porque a lo mejor, cuando ya eres así, tú a un lugar, conoces incluso la gente que llega, ya sabes los que siempre están ahí, hasta los curros que se armen, pero cuando vas a un lugar nuevo, una arena nueva, un público distinto, ¿cómo, cómo vas a gustándote a esta parte, llegar a un lugar nuevo? Mira, creo que los nervios siempre están flor de piel, ¿no? Así regresas a la misma arena cien veces, esos nervios, eh, siempre van a estar, creo que cuando dejes de sentir nervios, es de cuando dejas de amar este deporte, entonces, los nervios, eh, más, más canijos que me dieron, fue, nuevamente, estar atrás, tras esas puertas, tras esas, este, cortinas de la arena México, la primera vez que iba a bajar esa pasarela, la primera vez que iba a tocar ese ring, eh, estábamos atrás y nos echamos agua, nos cacheteamos, nos, nos golpeamos, porque ya estábamos a segundos, ya estaban presentando la escuela poblana, y nosotros estábamos en shock todavía, ¿no? Un viernes espectacular, creo que fue la primera vez que, que unos novatos, en cuestión de la arena México, pisaban un, un evento estelar, en un viernes espectacular, entonces para nosotros fue mucha presión, y pues bueno, la dominamos bien, pero creo que esos momentos atrás, de, de esas pantallas, antes de escuchar tu nombre, creo que ha sido los nervios, más fuertes que me han dado. ¿Y tienes alguna especie de ritual, antes de salir al ring? Sí, bueno, eh, creo que, eh, el, el encomendarme a, a mis creencias, es lo que siempre hago, el subir con bien, y bajar con bien, creo que esa palabra, esa frase, es antes de salir, no sé por qué, pero es, en cuanto escucho mi nombre, es sube con bien, y baja con bien, y pues bueno, creo que eso es, la creencia, y mi modo de, de entrar siempre a una arena, a un cuadrilátero. Por favor, adelante, Jorge. ¿Has tenido alguna experiencia, y, fea, en, en cuestión del traslado, de una arena, a tu casa, o al destino de, de donde partes, y, o en alguna arena, ¿has tenido alguna experiencia, un poco desagradable, que nos puedas compartir? No, fíjate que no, creo que lo, lo desagradable, lo, por así decirlo, lo hice, este, andando, empezando, ¿no? en los mercados, me tocó, lidiar con borrachos, con drogadictos, creo que, ese ambiente, saben, que es muy cercano al público, que te jalan, que te avientan cosas, si hubo ahí, unas ciertas, que otras cositas, en, en un mercado, que, digamos, yo soy de un, genio, algo explotante, ¿no? Entonces, para mí, esto que traigo puesto, es de respeto, y a un aficionado, se le ocurrió agarrar mi ojo, y jalarme así, y pues bueno, creo que yo, esa fue la experiencia más ruda, en el aspecto, de que tuve que reaccionar, fue en mis inicios, ahorita, pues, no ha pasado nada de eso, la, la gente, la afición, y, y las arenas, o la gente de las arenas, creo que, que se han portado muy bien conmigo, entonces, creo que eso nada más fue, en el ámbito, cuando me tocaba luchar, todavía en mercadillos. Ok, y, bueno, ahorita, no sé, tienes en mente alguna, caballera, alguna máscara, algún campeonato, que quisieras tener, en tus manos. Mira, ahorita lo que quiero, es, empezar, a, a forjarme, en el ámbito independiente, eh, la verdad, máscaras cabelleras, pues, ahorita en mente no tengo, si me interesaría, llegar, a, a una empresa, muy independiente, de, de, de triple A, muy independiente del consejo, sino, hay varias empresas, que, como Chaos, The Crash, y todo eso, que, que es también para, para llegar, y decir, hey, aquí estoy, y voy por ese campeonato, ¿no? Pero, creo que es algo que ahorita, se está trabajando, que las sorpresas, que se vienen todavía, entonces, ahorita, ¿cuál es mi propósito? Crecer, y llegar a esas empresas, y, y demostrarle que puedo ser el campeón. Muy bien, adelante, Alex. En la actualidad, ¿cómo se prepara Forneo? Es decir, ¿cuántos días, cuántas horas a la semana, estás preparándote? Mira, algo que puedo, agradecer, al, al Consejo Mundial de Lucha Libre, a, a Volado Junior, creo es que, la disciplina que me metió, eh, ahí, es ser, luchador 24-7, este, yo diario entreno pesas, diario entreno lucha, y, y, y lo he dicho, eh, eso se formó a partir de que entré al Consejo Mundial de Lucha Libre, antes de eso, eh, entrenaba ahí, de vez en cuando, o, martes y jueves, pero ahorita ya es de lunes a domingo, todo esto. Ok, y en tu caso, ¿qué tan, perfeccionista eres contigo mismo? Es decir, ves tus luchas, y dices, oye, aquí como que fui la regué, o como que esto debo mejorar, ¿te clavas mucho en este aspecto? Soy muy criticón conmigo mismo, creo que, que me gusta perfeccionar cada, cada movimiento, cosas que hago mal, eh, me critico mucho a mí mismo, ¿no? Y creo que, bueno, eso es parte de, de, de mi aprendizaje, eh, es parte de, de cómo evolucionar, ¿no? Yo no soy una persona que digo, ah, ya estoy bien, ya estoy hecho, no, yo apenas estoy empezando, yo, yo lo he dicho, yo apenas estoy comenzando, eh, entonces, yo me siento, y, y bueno, ahorita aquí, este, luego hasta, hasta con mi pareja, nos sentamos, y empezamos a ver las luchas, empezamos a, a ver los movimientos, entrenamos, imagínate, yo con ella entreno, este, de lunes a sábado, ¿no? Entonces, también con ella soy muy exigente, soy muy, hasta cuando vamos a entrenar con, con el señor fuerza, con su papá, es así de, a ver, tienen que hacer esto, las cosas son así, las cosas son así, entonces, creo que eso a mí también me ayuda, ¿no? Exigirme, exigirle, y que entre, entre nosotros tres, nos, nos exigemos, y nos apoyemos, creo que es una parte fundamental, que, que estamos haciendo ahorita aquí. Ok, y en este caso, ¿qué tanto es la persona en forneo? ¿O son dos polos opuestos? Fíjate que sí, fíjate que, eh, fuera de la máscara, fuera del personaje, yo me considero una persona muy tranquila, ¿no? Soy una persona, tranquila, apaciguadora, y todo eso, ya con el personaje, creo que todo vale, vale oro, ¿no? Me convierto, en rudo, en destructor, me, no sé, me desconecto ya, poniéndome la tapa. Ok, muy bien, adelante, de repente. Ok, en algún momento, eh, ¿ha pasado por tu mente, el alejarte de la lucha libre, el ya no dedicarte a este deporte? Nunca, ahí ahorita menos, ¿no? Creo que, en estos momentos, sí puedo decir que soy luchador, eh, 24-7, entonces, como se los dije ahorita, ¿no? Me estoy enfocando en, en de verdad, dedicarme a todo esto, sé que, a pesar de lo que he hecho, soy alguien nuevo, ¿sabes? Soy alguien nuevo, no, no me considero la, la gran superestrella, ni, ni por haber estado en el consejo, ni por haber ganado ahí, no, no, no salgo y digo, ya estoy hecho, ¿no? Eh, lo he dicho, sigo rascando, sigo buscando, eh, entonces, eh, ahorita ya Fornú es luchador completo, 24-7, y decir que en algún momento, dejar esta bonita profesión, creo que es hasta que me muera. Ok, y bueno, en esa parte, ¿qué es lo que te motiva a seguir dentro de la lucha libre? Vaya, creo que son muchas satisfacciones, ¿no? Eh, eh, mi motivo es, es personal, es, yo vengo de ser nadie, eh, no vengo de familia luchadora, no vengo de alguien que me haya ayudado, entonces, yo tengo una meta conmigo mismo, el que, el personaje, la persona, el luchador Forneo, sea conocido a nivel nacional, internacionalmente, entonces, ese es un compromiso que yo tengo conmigo mismo, y, pues bueno, creo que es algo que, que lo estoy trabajando, y que lo voy a lograr. Estábamos seguros que, que así va a ser, adelante Alex. Una cuestión de preparar su maleta, su equipo, qué tan ordenado es, qué tan con tiempo lo, armas, o a lo mejor dices, oye, tenga todo el tiempo, ¿cómo, cómo, 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 a lo mejor te ganan las prisas, ¿cómo eres en esa parte de, de tus cosas con tu tipo? Ah, no, eh, eh, creo que todos somos así, ¿no? En cuestión del equipo, creo que, eh, una vez usándolo, se lava, y lo vuelvo a guardar, entonces, ya cuando son viajes largos, pues ya nada más meto a la maleta, que la ropa, que los accesorios, que todo eso, pero, sí estoy muy cuidadoso con ese tipo de aspectos, con, con mi equipo, y con mis cosas de trabajo, ¿no? Entonces, eh, cosas que uso, cosas que la hago, y cosas que vuelvo a guardar, que enseguidamente. ¿En algún momento se te ha olvidado algo, Forneo? Mi máscara. Sí, fíjate que sí, este, una vez, se me olvidó, pero, este, hasta tuve que subir, eh, con otra máscara, eh, fue antes, ¿no? Hace como unos tres, cuatro años, y, este, en, en una empresa llamada, Pro West Introduction, se me olvidó la máscara, y, bueno, sean de sinceros, ¿no? No era, no era conocido, subí con una, una máscara que ahí me prestaron, y, y de ahí en fuera, ya nada, se me ha olvidado. Ok, muy bien, y, eh, en la cuestión de, del cuidado de tu equipo, es decir, sobre todo cuando se, te vas de una función, qué tan cuidado eres, a lo mejor esperas a que el público se vaya, o a lo mejor sales por una puerta, por, o por un lado donde no haya tanta gente, porque no es mala onda, luego a veces, tienen otros compromisos, o a veces ya es tarde, y pues a veces la gente se aglomera, pero, prisa, eh, la verdad, eh, salgo desapercibido, que, que si tengo que ir a otro evento, y, y cosas así, salgo desapercibido, porque si estoy de la idea de que, es una grosería, no atender a la gente, ¿no? Entonces, cuando, cuando no lleva, cuando no llevo prisa, salgo con, con la tapa, a, a las fotos que piden, mira, la gente siempre compra un boleto, y tú nunca sabes el teclito que hizo, ¿no? Eh, muchas veces, no porque seas la gran estrella, porque seas el ídolo, pero muchos niños, con tan solo ver la figura de un luchador, se llenan de mucha emoción, ¿no? Máscara, como si fuera alguien más, y me retiro, pero, mientras no pase eso, salgo con la máscara, y atiendo, a, a todos los que están ahí. ¿Te ves reflejado en esos niños, por mí, los, los que te acercan, y tú dices, tú, yo, yo, pues, yo me acuerdo de cuando, cuando yo estaba chico? Mucho, 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 te digo, yo vengo desde ser cero, ¿no? Desde ser un aficionado, X, y pedir esas fotos, o sea, yo me acordaba, del trabajo que me costaba, el que sea, ¿no? No digo, no que son conocidos, sino, el que sea decir, hay una foto, y que me te pelara, ¿no? Entonces, ya, ver esos niños, y pedir la foto, y luego los niños, ya me tocó, esa época, en Arena México, que llevaban esos niños, la mascarita de forneo, creo que para mí, fue algo muy padre. Perfecto, adelante, Certa. En esta parte, de, ya, como luchador profesional, ya teniendo, ya algunos años, dentro del deporte, ¿qué crees que le hace falta, a la lucha libre, en el ámbito, bueno, en ese aspecto, en el ámbito independiente? Mira, creo que, hace falta, que a veces los compañeros, mira, hay muchos compañeros, que denigran este deporte, ¿no? No, no hablo, de, de cuestiones, personales, sino de cuestiones, profesionales, algo que, que ha caracterizado, a, a la Arena México, al Consejo Mundial de Lucha Libre, es, es ser ese profesionalismo, dentro y fuera, ¿no? Eh, creo que, mucho compañero, eh, fuera de, eh, le deja de dar, cómo decirlo, ese valor, a este deporte, entonces, yo sí soy de la idea, de que, seas conocido, no seas conocido, todos se tienen que preparar, todos tienen que dar, un buen espectáculo, entonces, creo que a muchos, les falta mucha preparación, no a todos, eh, y no estoy hablando, de gente, conocida, sino, hay muchos videos, por ahí, de, de gente, que se sube luego, sin las bases, y, y es ahí donde se denigra la lucha libre. Sin duda, muy cierta, creo que, bueno, en mi opinión, creo que también pasa en algunas empresas, chicas o grandes, y, es importante, que estén escuchando, eh, esta parte, pues, que sí se pongan a, a entrenar, y, pues, no denigrar más la, la lucha libre, y más que es un deporte, muy, muy bonito, eh, familiar, y que, bueno, mi pregunta va, va encaminada a esto, de, que hay muchos jóvenes, niños, que quieren incursionar dentro de la lucha libre, algún consejo que les, que les puedas dar, a estos chicos que, que quieren ser, o dedicarse, a, a la lucha libre. Mira, si de verdad se quieren dedicar, tienen que meterle corazón, tienen que meterle tiempo, tienen que meterle espacio, a, a entrenar, eh, un luchador no solo se hace arriba del ring, sino también, en el gimnasio, ¿no? Es ahí donde se vienen lesiones, y, y todo ese rollo, ¿no? Mira, nadie es perfecto, eh, pero si en verdad te, te quieres dedicar. hoy por ahí tenemos un, con el, con nuestro invitado, la verdad que gran plática estamos, con, con el invitado Forneo, acerca de su evolución, de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha pasado, desde sus inicios hasta ahora, como lo menciona, ¿no? el no ser de una familia luchística, hasta lo que hoy es, que en pocos años ha logrado, mucho uno de esos, eh, de esos métodos, es pertenecer al consejo, y sobre todo ganar su torneo de escuela. Exactamente, venir, como él lo mencionó, ¿no? desde cero, y también el ser un luchador muy joven, creo que ha logrado muchas cosas, y el estar, o el haber ya estado dentro del consejo mundial, pues sin duda, es una gran experiencia, y estoy segura que, que vienen, como se lo dije, muchas, muchas cosas más, para, para este luchador que hemos visto en redes sociales, que se ha seguido preparando, como él lo comenta, entrena, este, pues 24-7, ahorita sí tenía, la duda, en esta parte mencionaba, al inicio, un poquito a, a Volador Junior, si le hubiera gustado ser parte, de los depredadores del aire, creo que hubiera hecho, un buen, un buen papel dentro. Ojalá se pueda retomar la plática, y, hay unos temas por ahí, todavía pendientes, ¿no? acerca de los depredadores, a lo mejor algún rival, o algo que, que quiera lograr, si en algún momento, se vuelve a dar la oportunidad, de pertenecer al, al consejo, porque a lo mejor puede haber rivales jóvenes, los rivales ya, ya consagrados, ¿no? Él menciona, incluso un volador, incluso tenerlo, incluso de, de rival, también podría ser, ¿no? Todas esas combinaciones posibles, que se pueden hacer, dentro de la lucha libre, ojalá se pueda, pues, retomar esa plática, y en lo que regreso, porque no, ojalá que, que regrese, que nos puedes mencionar, exacta, de alguna próxima función, que tengas en Pachuca. Pues sí, el próximo 3 de septiembre, este, martes, se presenta una gran, gran función, por parte de Producciones IRC, aquí en la arena afición, viene Talento Independiente, entonces, la verdad, es un cartel, que promete muchísimo, ya, este, los boletos están a la venta, ahorita, de hecho, hay una promoción, hasta el día sábado, ¿sábado? Sí, hasta el día sábado, me parece, de todas maneras, pues pueden entrar a redes sociales, de Lucha Manía con Saito Campo, o de Producciones IRC, para que estén, este, pues al pendiente, de, de estas promociones, también vamos a tener una dinámica, en la página, para regalar boletos, y no sé, pero en esta gran función, va a haber convivencia, previo al evento, me parece, una hora antes, y pues se presenta, Diamante Azul, La Puerquiza, este, los títulos, traumas, después de muchos años, de no presentarse en Pachuca, pues regresan ellos, viene talento, de Coliseo Acuacalco, muy buenos elementos, estos chicos, gran, gran, gran lucha, que, que dan, y, este, bueno, viene también Caballero de Plata, del integrante de la fortaleza, Draco, Punta Demus, entonces, este, los vemos aquí en Pachuca, ya regresa el invitado, ahora sí, una, disculpita, no te va a hablar, no, no te va a hablar, no te va a hablar, por el celular, si tenemos una pregunta, para Forno, creo que ya, sí, yo tenía una duda y bueno la quiero preguntártela mencionabas mucho al inicio a Volador Junior en algún momento te hubiera gustado ser parte de los Depredadores del Aire y si en algún momento lo voy a decir lo quieran aceptar o no apenas hubo un torneo para buscar un nuevo Depredador ese lugar era mío pero no importa no importa sabe el profesor Volador Junior lo que fue forneo para él sabe el profesor Tony Salazar lo que fue forneo para la empresa con ellos no tengo ningún problema creo que tanto Volador Junior como Tony Salazar fueron personas que me ayudaron infinitamente de ellos mis respetos fueron mis profesores dentro de la empresa el profe Volador Junior sabe que ese lugar ese torneo si yo hubiera estado ahí me lo hubiera quedado pero también hay otra falla creo que hay una falla con ahí ya otra vez ahí ya ese lugar me lo hubiera ganado yo ese lugar ahí hubiera estado yo quien se lo llevó Vegas mis respetos es un excelente luchador no quiero decir que lo desamerito se llevó ese torneo pero creo que si el Rebelde Mayor hubiera estado en ese torneo creo que hubiera sido otra historia sin duda totalmente ahorita sí me vino a la mente la facción y me di viéndose con ellos y sí tenía esa esa pregunta de si te hubiera gustado formar parte o ser parte de esta de esta facción y si en algún en algún momento pasan por algo no me cierro a nada no me cierro a nada quien quita si en algún futuro eh se vuelve a a regresar quien quita que no quien quita que sí y pues bueno mira las cosas pasan por algo pero si tu pregunta era a mí me hubiera gustado creo que en cuestión de los eh nos llamaban ahí dentro los compañeros los novatos creo que Forneo hubiera sido un favorito ahí totalmente adelante Alex a veces hablar de un futuro pues es incierto eh la vida la lucha libre luego te va llevando por otros rumbos uno se piensa en una cosa y luego ya estás en otra tienes un plan y luego ese plan cambia pero si habláramos de un futuro más este a grandes rasgos en unos 15 20 años cuando se habla de Forneo que te gustaría que el público dijera de Forneo en unos 20 años creo que eh que fue un luchador rebelde que fue un luchador que pisó todas las empresas que fue un luchador que estuvo donde quiso que ganó lo que quiso que logró lo que se propuso y en esos tiempos me gustaría que reconocieran a Forneo como uno de los mejores rudos en ese tiempo ok perfecto y pues claro ¿no? al final de cuentas el público es parte fundamental el público te ha aceptado bien por algo correan tu nombre por algo te piden la foto incluso esas personas que luego te lamentan o que te insultan y que luego tú no vas pasando y son los primeritos que están ahí de oye me regalas una foto ¿no? te ha pasado sí pasa más que seguido el público ha sido parte fundamental para mí yo lo he dicho y vaya más hijos que soy muy repetitivo pero yo vengo de cero de que no me conozcan de que no me conozcan de que ah viene de esta dinastía ah viene o es pariente o primo de alguien yo vengo haciendo mi nombre desde abajo y saber que una arena México con una arena Coliseo con una arena Guadalajara una arena Puebla en su momento en el poco tiempo que yo estuve dentro de las filas del consejo empezaron a a corear mi nombre mucha gente gracias a Dios de Japón mucha afición de Japón que sigue el Consejo Mundial de Lucha Libre me mandaban mensajes no les entendía pero me mandaban fotos mías dibujadas por ellos fotos de mi máscara me compraron como 6 máscaras 2 en Inglaterra 2 Nueva Zelanda y 3 en Holanda entonces saber que por el otro lado del mundo llegó aunque sea a una persona yo sé que no llegué a miles de personas pero saber que a una persona del otro lado del mundo sabe quién es Forneo ahorita en estos momentos creo que es una satisfacción y que es algo que más grande después de una voy a llegar a 5 voy a llegar a 10 y llegar a miles claro tú mismo has visto que este proceso ha sido poco a poco y de que en arena vas logrando más cosas sigues a más gente o más bien la gente te sigue y que te vas ganando a ese público que el público te ha dado tu lugar y pues también los mismos compañeros también como dices has llegado como novato y te has ganado a base de esfuerzo y de dedicación pues un lugar donde te has presentado Sarita lo que quieras agregar para ir finalizando esta entrevista sí pues este bueno que nos puedas mencionar tus redes sociales y próximas presentaciones y agradecerte tu tiempo de haber estado con nosotros aquí en Toque de Espaldas muchas muchas gracias Forneo por el tiempo un gusto que estuvieras aquí con nosotros el poder entrevistarte el saber y conocer un poco más de tu historia te agradecemos muchísimo y bueno que nos puedas dar tus redes sociales y próximas presentaciones por favor bueno miren antes que nada muchas gracias a ustedes dos por el espacio de verdad se los agradezco mucho estos espacios para mí son muy importantes ¿no? llegar a quien sea que está atrás de ese celular quien sea que esté viendo la transmisión y tal vez no conocían a Forneo y ahora ya lo conocen entonces gracias de verdad ustedes dos por ese espacio y claro que sí mis redes en Facebook es Forneo y en Instagram Forneo 20 24 TikTok también me pueden seguir como Forneo 20 24 y pues bueno ahorita el domingo me voy a Campeche regreso me voy a Puebla el día miércoles estaré presentándome hay una sorpresa allá por Elite 7 y 8 este que más que más a 15 de septiembre estoy en la Ciudad de México 16 de septiembre me voy a Poza Rica y hasta ahorita creo que son las fechas que se me vienen a la mente pero gracias a Dios ahí vamos ahí vamos les repito estoy estoy rascando estoy buscando no salí del consejo y diciendo soy una estrella simplemente soy un luchador profesional que está buscando de qué hablar y que está buscando su propio estilo excelente y esperamos pronto tenerte acá por mis rumbos por Pachuca en el estado de Hidalgo sería un gusto verte por acá esperemos pronto pronto por ahí hay ya algunas pláticas entonces esperemos que se dé muy pronto el que estés por acá y bueno también pueden encontrar en redes sociales como Saito Campo en la página Lucha Manía con Saito Campo en TikTok Saringa 25 y este bueno recordarles de la función del 3 de septiembre y que sigan la página Arena Luchas también recuerden que nos vemos todos los miércoles 9.30 de la noche con grandes entrevistas ok por nuevo igual qué productos tienes a la venta para que el público los pueda adquirir vaya tenemos máscaras profesionales y máscaras profesionales nosotros estamos sacando nuevas playeras ahí las voy a estar mencionando los etiquetas en mis redes sociales y todos los viernes estamos en lo que es Fuerza Store ahí en la tienda oficial del señor Fuerza Guerrera todos los viernes nos ponemos afuera de la Arena México ahí nos pueden buscar como Fuerza Store ahí siempre estamos el señor Fuerza Guerrera hija de Fuerza Guerrera y Forneo ahorita ya hay productos oficiales del team Fuerza Guerrera entonces si los quieren adquirir personalmente todos los viernes afuera de la Arena México o a través de nuestras redes sociales ya sea de Forneo Fuerza Guerrera o hija de Fuerza Guerrera perfecto muchísimas gracias a nosotros nos pueden seguir tanto en Facebook Instagram YouTube y TikTok como Arena Luchas fácil y sencillo encontrarnos y Forneo un gusto platicar contigo un gusto saludarte la verdad este gracias de verdad por tu tiempo por la confianza que nos diste y te deseamos el mejor de los éxitos no solamente en la lucha libre sino en todos los ámbitos muchas gracias de verdad que tengan muchas bendiciones y nos estaremos viendo pronto gracias así es a ti a ti aficionado que nos viste que diste like que compartiste que comentaste gracias y nos estamos viendo todos los miércoles a las 9 y media en Toque de Espaldas cuídense mucho que tengan excelente noche ok